...que cuentan de la búsqueda, porque en el caso de Eduardo Gómez, de Chaco, su familia se comunicó con distintas unidades militares, le daban distintas versiones, hasta que una lo ubica como herido en Buenos Aires y la familia y los vecinos se organizan, juntan plata para que puedan venir un hermano y una prima y lo empiezan a buscar por distintos hospitales, hasta que reciben un llamado del Estado Mayor Conjunto que les dice que si no se vuelven a Chaco, la madre de Eduardo no solo va a perder un hijo, sino que va a perder dos. Entonces Esquirlas en la memoria también nos habla de esto, nos habla de las acciones de inteligencia y psicológicas de las Fuerzas Armadas, sobre los familiares y sobre los excombatientes. Gracias por ver el video. Hola Gabriela, ¿cómo andás aquí desde Radio Universidad Nacional de La Plata? Te damos la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno. Bien. Gabriela es, para los oyentes, es periodista, es guionista, es realizadora audiovisual y coautora de un libro, como decíamos, que se presentó recientemente en la ciudad de La Plata, Esquirlas en la memoria. Y la convocamos, pero ella es periodista y está bueno, en esto que charlábamos recién, que viene formada en especialidad de derechos humanos y después toma la causa Malvina. Y por eso te quiero preguntar a vos, en estos días, ¿qué reflexión tenés y cómo ilvanás estos dos hechos? Malvinas es parte de la dictadura, ¿no? Algo que yo cantaba el otro día es, yo llevo Malvinas a través de los derechos humanos, pero en mi formación básica Malvinas aparecía como un hecho separado, el 2 de abril separado de lo que había sido la última dictadura cívico-militaria en un discurso de gesta heroica, y la verdad que Malvinas no fue una gesta, una dictadura desgastada, recurrió a Malvinas para perpetuarse en el poder, aplicando las mismas prácticas con los soldados conscriptos que con los detenidos desaparecidos. Entonces, en ese sentido, pensar Malvinas es pensar en derechos humanos, es pensar en memoria, verdad, justicia, soberanía, son dos, están íntimamente ligados. Claro, nosotros, para los que tenemos un poquito más de edad, antes del 2 de abril, y realmente por eso el pueblo argentino, el tema Malvinas lo tiene afirmado en su cultura muy fuertemente, eran los 10 de junio que se conmemoraba el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico. Luego de los hechos de 1982, toma más preponderancia ante el público en general el 2 de abril, pero Malvinas es mucho más, como bien decías vos, como esta gesta heroica que se quiere plantear, más en este contexto, yo digo, no son palabras, no son cuestiones semánticas, hablar de cuestión Malvinas, causa Malvinas y de gesta Malvinas, hoy en el contexto del gobierno nacional. Sí, y permíteme decir que la causa Malvinas es mucho más amplia, no es solo la guerra, la guerra es un hecho puntual dentro de lo que es la causa Malvinas, pero también lo podemos pensar desde el presente, en perspectiva de derechos humanos, con la cantidad de recursos naturales que hay en nuestro Atlántico Sur y son depredados por la ocupación ilegítima. Claro, claro, sí, creo que eso es muy importante, digo, para el público oyente, el tema de memoria no es una visión hacia el pasado, sino tiene resignificación en el presente y mirando hacia el futuro, o sea, ya lo hemos expresado en el 24 de marzo y lo expresamos en estos momentos, ¿no? Hola. ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, 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 sí. Sí, se me había cortado, perdón. No, no hay problema, Dal. Sí, 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 sí. Y en ese sentido también, bueno, nuestro libro, Esquirlas en la memoria, si bien es un libro que, contando un poco para los oyentes, rescata la lucha de los excombatientes de Cisimla Plata y de familiares para lograr la identificación de los soldados argentinos enterrados como ENN en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, es una deuda que no está saldada, se bien se avanzó muchísimo, todavía quedan restos por identificar, familias que dieron sus muestras y no obtuvieron respuestas, no hubo coincidencia con los restos exhumados. Claro, un poco, contanos, ¿cómo es este libro? Ya que lo mencionás, ¿qué formato tiene su contenido? El público que se acerca a ese libro, ¿qué va a encontrar ahí? El público va a encontrar una crónica que comienza, esta historia comienza con la batalla del Monte London, una de las batallas más duras de la Guerra de Malvinas, un combate cuerpo a cuerpo, donde después del combate que duró mucho más de lo que pensaban las fuerzas británicas y donde los soldados argentinos enfrentaron en condiciones de inferioridad a una potencia como Gran Bretaña y dio condiciones de inferioridad por lo obsoleto del armamento, porque estaban desnutridos, porque sus superiores acaparaban alimentos, porque habían padecido torturas previamente a manos de sus superiores, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas Argentinas. En esas condiciones, enfrentan a Gran Bretaña y luego un grupo de sobrevivientes, es tomado prisionero y obligado a enterrar a sus propios compañeros en los campos de batalla, esos mismos jóvenes que cuando regresaron, en el caso de los compañeros del CECIM, que ellos regresan al Regimiento 7, se encuentran con los padres de sus amigos, que los estaban esperando, llamándolos por sus nombres, y asumieron la difícil tarea de contarles que habían caído en las islas, porque las Fuerzas Armadas no lo hicieron. También se van a encontrar con testimonios de familiares, que cuentan de la búsqueda, porque en el caso de Eduardo Gómez, de Chaco, su familia se comunicó con distintas unidades militares, le daban distintas versiones, hasta que una lo ubica como herido en Buenos Aires, y la familia y los vecinos se organizan, juntan plata para que puedan venir un hermano y una prima, y lo empiezan a buscar por distintos hospitales, hasta que reciben un llamado del Estado Mayor Conjunto, que les dice que si no se vuelven a Chaco, la madre de Eduardo no solo va a perder un hijo, sino que va a perder dos. Entonces, Esquirlas en la memoria también nos habla de esto, nos habla de las acciones de inteligencia y psicológicas de las Fuerzas Armadas, sobre los familiares y sobre los excombatientes. Nos habla también de la lucha del CECIM, que a fines de los 80 se contactó con el EAF, el incipiente de equipo argentino de antropología forense, para saber si la antropología podía dar respuesta, porque ellos pensaban que sus compañeros seguían enterrados en los campos de batalla. No fue hasta entrados los 90 que se enteran que se había construido el cementerio y que los cuerpos habían sido trasladados allí. Y ahí se enteran que muchos de ellos estaban sin nominar, que no tenían nombre. Se enteran que en las cruces había una placa que decía soldado argentino solo conocido por Dios. Claro. Esto nos rememora también a la época de la dictadura militar. Es la misma metodología de ocultamiento y de poner NN a esas personas. No hacerse cargo de sus muertos. El cementerio lo construyen los británicos, pero las Fuerzas Armadas Argentinas no se hicieron cargo de identificarlos. En el libro también se van a encontrar con que cuando ellos pueden viajar a las islas y se encuentran con estas situaciones, ellos buscan cómo poder identificarlos. Y es una búsqueda que durante muchos, la llevan a cabo durante muchos años hasta que se encuentran en 2010 con Alejo Ramos Padilla, hoy juez federal. Y ellos van a verlos justamente por la causa por torturas, que es de la que va a hablar Jerónimo más adelante. Y ahí le comentan también su búsqueda para poder identificar a sus compañeros. Y Ramos Padilla plantea una estrategia jurídica, porque él ve que esto es posible, que se puede hacer, recurriendo al derecho a la verdad y la identidad de los familiares. Entonces... Toda una experiencia que se aplica para el tema Malvina, de una lucha judicial y de reconocimiento de personas. Sí, en 2011 ellos presentan un recurso de amparo en la justicia federal y ese mismo día van a Casa Rosada, presentan toda la documentación. Y ahí es que 30 años después el Estado argentino toma el tema, el Poder Ejecutivo Nacional toma el tema, y el 2 de abril de 2012 Cristina Fernández de Kirchner anuncia que envió una carta a la Cruz Roja Internacional pidiendo que interceda como intermediario neutral para poder identificar a los soldados argentinos sin nombre en el cementerio de Darwin. Una lucha que fue silenciada durante el macrismo. Claro. Y ustedes ahora lo vuelven a poner en un... Está bueno eso que dijiste al comienzo, tiene una estructura de crónica, o sea que es muy leíble por cualquier persona que se interiorice cómo fue todo este proceso. Sí, trabajamos también todo... Durante todo el libro se trabaja con el contexto histórico, es un libro que llega hasta el presente, porque, para quienes no recuerdan, el plan de proyecto humanitario se concretó en 2007, justamente después de que durante todo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había sido tratado como una cuestión humanitaria, y en el gobierno de Mauricio Macri quedó enmarcado en el acuerdo forador y Duncan, que fue un acuerdo de entrega de soberanía, donde dejaba a la cuestión, una cuestión humanitaria, esto justamente, metía en el medio de un acuerdo que era de entrega de soberanía. Y finalmente se concreta esta primera fase, se logra un gran número de identificados, pero hay un dato acá que me parece importante recordar, que es que hubo una remodelación en el cementerio, que fue una remodelación superficial, que la hace en 2004 la Comisión de Familiares, y en esa remodelación había dos tumbas, que eran tumbas colectivas, que estaban sin nombre, y aparecieron con nombre, y acá no se hizo ninguna exhumación, nada, simplemente una remodelación superficial. Y porque esas tumbas tuvieron nombre, no se abrieron y no se exhumaron y no se analizaron en 2017. Se volvieron a... Y cuando los familiares aportaron sus muestras de sangre, de estos nombres que habían aparecido, los restos aparecieron en las tumbas individuales, entonces eso es lo que permitió que se hiciese durante la pandemia, la segunda fase, que se abocaba a la tumba colectiva C1-10, y ahora queda pendiente la B4-16, que no pudo concretarse en 2023, por las reticencias de Gran Bretaña, y a su vez, de la primera fase, todavía quedan caídos por identificar, y como dije al principio, hay familiares que dieron sus muestras, y que todavía no obtuvieron coincidencia. O sea, Gabriela, este libro que ustedes presentaron, todavía tiene deudas pendientes, no tiene un final completo. Bueno, Gabriela, fue un placer escucharte por Radio Universidad, ya está este libro en todas las librerías, para buscarlo, para encargarlo, Esquirlas en la memoria, de Gabriela Naso y Victoria Torres. Bueno, fue un placer tenerte aquí por Radio Universidad. Gracias.